Es que lo va a ir moviendo ¿Iba a bajar la de arriba, tío? Sí En la libertad, un deslizamiento de lodo y piedras causado por las fuertes lluvias bloqueó el acceso de una mina de carbón, dejando atrapados a mineros informales El hecho se registró esta madrugada en el caserío de Yaray, distrito de Quirubilca, en la provincia de Santiago de Chuco El Centro de Operaciones de Emergencia Regional reporta que se vienen desarrollando los trabajos de rescate con apoyo de pobladores de la zona y dos retroexcavadoras El subgerente de defensa civil, Wilfredo Agustín Díaz, informó que los seis mineros atrapados han sido rescatados con vida El funcionario agregó que los afectados fueron trasladados al Hospital César Vallejo de Santiago de Chuco para brindarles la atención inmediata Elής de la Universidad de projetos de Cinema de Francesca